Hola, este último año fue difícil. Para muchos, ha sido incluso el peor año que han vivido. Aquella llamada nueva realidad dejó de ser nueva hace varios meses y la anhelada vieja normalidad que muchos desean ya no es y no será nuestra realidad. La pandemia nos obligó a vivir procesos adaptativos de sobrevivencia. Nos obligó a aprender a vivir con lo mínimo e indispensable. Como parte de este proceso, el miedo, la angustia, la desesperación se hicieron parte de nuestra cotidianeidad. En un estudio de la Universidad de Stanford, publicado por el Journal Digital Science, se confirmó que la pandemia generó un daño permanente en nuestra salud mental y la manera en la que nos relacionamos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud publicó un artículo sobre el impacto económico del COVID-19. Mientras que la Organización Internacional del Trabajo reporta la pérdida de millones de empleos a nivel mundial y a pesar de que científicos de la Universidad de Tsukuba, en Japón, confirmaron en un estudio la mejora de la calidad del aire en varias ciudades del mundo debido al encierro, la NASA confirmó que esto no hizo casi nada por la crisis climática. Lo que necesitamos es entender que sobrevivir no basta. Somos seres creativos que gustan de innovar y hacer. Necesitamos dejar de sobrevivir y empezar a supervivir. Las cosas no volverán a ser las mismas, pero eso no quiere decir que no puedan ser mejores. Carlos Glatt, escritor, artista visual y consultor de innovación, tiene un artículo que ha circulado entre los empresarios más grandes de América. En ese artículo menciona 10 cosas que no volverán a ser las mismas, cosas que tenemos que aceptar que van a cambiar. Esto es lo que tenemos que sobreponernos para comenzar a supervivir en este año y los que nos quedan por delante. Recuerda que no todo es tragedia. Aceptar el cambio nos dejará más cerca de nuestros sueños y metas para los años venideros. Estas son algunas de las cosas que ya no van a ser igual que antes. Ahí te va. El trabajo en casa y la desaparición de la oficina física. El trabajo a distancia llegó para quedarse. De acuerdo a la revista Business Insider, para la mayor parte de los trabajos no hay beneficio real para regresar a las oficinas cuando todo se puede hacer desde las casas. En ocasiones con mejores resultados. Las oficinas empiezan a hacer cosas del pasado. Dos, la productividad ya no depende de un jefe que te revise. Ahora todos los resultados se van a ser medidos a través de KPIs y serán juzgados con tiempos eficientes de entrega. Y aquella fuerza laboral que realizaba tareas simples será reducida y reemplazada por inteligencia artificial. Como un colaborador será más fácil saber qué es lo que necesita tu jefe. Contratar un experto en trajero jamás fue más fácil en este nuevo esquema globalizado. ¿Te das cuenta? Siguiente. El entretenimiento ya no tiene que ser presencial. Y no solo el entretenimiento. Todo lo repetitivo se vuelve virtual y en un esquema de suscripciones. Desde iglesias, arte, gimnasio, cines. Si uno puede disfrutar de conciertos de ópera, exposiciones de arte y demás actividades en el hogar. ¿Realmente vale la pena gastar gasolina, tiempo y espacio y estacionamientos? El entretenimiento va a cambiar. La educación actual, un modelo híbrido. Ahora cada quien hará lo que necesite. Incluso podríamos ver más días libres para los niños con clases virtuales. El e-commerce seguirá en aumento. Con tiendas como Amazon, se estima que se cierren alrededor del 50% de las tiendas físicas. Las tiendas ahora sobrevivirán más como showrooms, como lugares para ir a ver la talla correcta, el modelo correcto, pero la compra casi siempre se va a ejecutar en línea. El cambio climático ha llegado a un punto sin retorno. A pesar de que no salimos, este año fue el segundo año más cálido registrado en los últimos miles de años. La gente comenzará a tomar soluciones más participativas y despedirnos de una normalidad meteorológica. Ese tema de que febrero loco y marzo otro poco. Ese tema de que las lluvias se vamos a empezar a ver cambios importantes y nada predecibles. Siguiente, nos preocupamos más por nuestra salud mental. Este año ya no hay lugar para ocultarte de los problemas. Todos tenemos algo con lo que tenemos que lidiar, pero la conversación sobre la depresión se empieza a desestigmatizar. Es decir, comenzamos a entender que no está mal sufrir de depresión, sino que vaya, lo que está mal es no hacer algo por ayudarte. Estamos normalizando la tristeza, estamos normalizando los problemas, los problemas emocionales y estamos entonces aprendiendo a atenderlos. Por otro lado, el mundo apunta a lo natural y a lo orgánico. Comida, experiencias y nuevas formas de interactuar llegarán para afrontar el cambio climático. Consumir local, pero real. El reciclado regresará con mucha más fuerza después de un año de desperdicios y desperdicios y desperdicios. Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos y comenzar a supervivir? Para lograr supervivir, se necesita más que aceptar el cambio, renovar todo nuestro viejo sistema de costumbres, creencias. Hoy te comparto algunas técnicas que no te pueden faltar para enfrentar la crisis post-pandemia. Uno, resiliencia. Nuestra capacidad de regresar al origen antes de la adversidad. Dos, iniciativa. No esperar a que te digan qué hacer. Conviértete en líder, ponte metas y llévalas a cabo. Ojo, que la iniciativa sin preparación es lo peor que te puede pasar. Tres, diversifica tus fuentes de ingreso. Depender de un solo trabajo es un gran error en este momento. Cuatro, ten buenos hábitos definidos en una agenda clara. Solo los buenos hábitos te conseguirán salud, el dinero y el amor que tú buscas. Cinco, creatividad e innovación. Necesitamos innovar en un sentido personal, espiritual y profesional para alcanzar nuestras metas. Solo las acciones tangibles generan un cambio tangible en este mundo y en tu mundo. Supervivir es usar tu creatividad e innovación para perseguir tus metas y sueños. Se trata de acercarte a cada una de tus metas con estas ideas en la cabeza. Pensar en soluciones creativas e innovar en tu día a día te llevará a afrontar este próximo año con verdaderas herramientas. Quien transforma su realidad es quien aprende a vivir sin límites. Mi nombre es Elio Herrera. Gracias, piensa, reflexiona, actúa.